Muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes, bonsoir. Buenas tardes y felices fiestas de la Merced a todas las autoridades, a toda la gente sin autoridad y a todos los desautorizados en general. Y felices fiestas de la Merced a Barcelona, que este pasado diciembre ha sido nombrada por la UNESCO Ciudad de la Literatura. Y felices fiestas de la Merced a las escritoras y escritores que tuvieron que renunciar a su identidad para poder publicar esas novelas populares. Y felices fiestas de la Merced a las escritoras que no solo fueron obligadas a renunciar a su propio nombre, sino que además fueron condenadas a ocultar su condición de mujer. Felices fiestas a toda la gente de Barcelona que ha entregado lo mejor de sí misma, dando todo lo que amaba y todo lo que sabía hacer para que los kioscos rebosaran de aventuras, aquellos dibujantes satíricos. Felices fiestas de la Merced a los minutairas y dibujantes. Felices fiestas de la Merced a las guionistas y escritoras. Gente de Barcelona buscándose la vida y metiéndose en líos, porque a la ciudad se viene a eso y no a estarse quieto. Barcelona es una ciudad escrita con la caligrafía de los sueños, con las letras que salen del humo de las fábricas, tallada con diamante en cada una de sus plazas. Barcelona es la ciudad de los libros, Cervantes ardiendo en la noche de la escritura, con la frente descansando sobre su mano. El encuentro entre Don Quijote y su impresor tuvo lugar, cuenta Cervantes, cuando paseando por las calles de la ciudad, alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes. Cervantes, aquí se imprimen libros. ¿Pero qué explica Cervantes que se encontró el buen Hidalgo Manchego en dicha imprenta? Pues que estaban imprimiendo una edición pirata de sus andanzas. Siempre ha sido así, la piratería, los piratas, Barcelona, ciudad de piratas. Felices fiestas a las voces de la calle y a los altavoces de los cines retumbando en la oscuridad. A la voz inmortal de Constantino Romero vibrándonos en el pecho. Constantino Romero, otro señor de Barcelona que nació en Albacete, pero esto no importa porque cuando lo hizo era muy pequeño. La voz de los cines llegando desde el más allá hasta nuestras vidas de sesión continua. La sesión continua de vivir en los barrios de Barcelona. La gente de los bloques, la gente de los túneles, la gente de las plazas, la gente de los barrios construyendo el estado del bienestar con sus propias manos. Porque para algo eran mano de obra. Felices fiestas de la merced a todos ellos. La rabia de Barcelona, el rock and roll. Felices fiestas de la merced a las chavalas y los chavales que se despellejaron vivos para que Barcelona fuese también una ciudad punk. Los bloques verdes, las tres chimeneas, la planta asfáltica del verdún. Paisajes de civilizaciones desaparecidas que nunca van a estar entre esos recuerdos de la ciudad que se venden en las ramblas. El Llobregat, el Besós, la Barcelona de los ríos. Por mucho que ahora quieran desmantelar estos paisajes de la memoria obrera, la gente de Barcelona no se va a dejar desposeer del derecho a ser de Barcelona cada cual a su manera. Desde el más discriminado de los barrios hasta las residencias más privilegiadas, toda la gente de Barcelona cabe en Barcelona. Barceloneses del mundo, uníos. Vísca la vista mayor. Gracias. 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 Gracias.